Antes de venir al extranjero, ya tuve algunas expectaciones en el concepto de estudiando en el extranjero. Estudié en Salamanca por tres semanas el año pasado, visitando algunos de los lugares más simbólicos en España oeste, pensando que esto sería suficiente para prepararme para los próximos cuatro meses en el mismo país pero en el lado de este. Pensé que todo iría sin problemas sin golpes en la carretera, pero estaba equivocado completamente. Pensé que sería tan fácil solo para subir a un avión y llegar a mi destino sin ningunos problemas. Primero, tomando el tranvía era muy difícil al principio. Nunca en mi vida he tomado transportación pública a la escuela, entonces tuve que levantarme temprano y resolvía la situación todos los días. Y ahora es muy fácil. Segundo, lo que no te dicen es que viajando esté hecho caro. Una vez cuando llegó a su destino, hay un montón de otras logísticas que tiene que resolver, como llegar a su albergue. Pero he aprendido mucho de esto. Aprendí sobre leer un mapa, no depender de otras personas y siempre llevar un poco dinero en efectivo. Y cuando llegue a su destino, todas las frustraciones y la confusión valen la pena. Como las fotografías surgían, pensaría que cada día durante la experiencia de estudio en el extranjero se llenaría con la exploración de nuevos lugares y culturas. En realidad, había días aquí, especialmente en el principio, donde estaba muy nostálgica o nada estaba funcionando bien. A veces estaba decepcionada o frustrada con la falta de explorar o los errores hizo. Y cuando los meses pasaron, algunas veces me sentí que no mejorando mi español. Pero lo que aprendí es que todavía estoy en universidad, pero en otro país. Ser un estudiante en universidad implica presión y estrés. Es muy difícil convertirse fluente en solo pocos meses. Esta experiencia me ha permitido a mejorar y crecer mis habilidades en el lenguaje español. En este punto, he aceptado que convertirse fluente tomaría más tiempo y me ha convertido más confiante en mi habilidad de hablar y comunicar en español. Y por la parte de viaje, algunas veces es bueno para relajarse y explorar la ciudad en que estás viviendo. Esa es la razón por la que vivimos aquí, ¿verdad? Una de las razones principales estudiamos en el extranjero es para obtener un nuevo entendimiento y perspectiva del mundo, por sumergirse completamente en otras culturas. Desde el primer día, pensé que esto sería fácil de hacer. Pensé que el primer mes sería difícil y luego sería adaptarse a la cultura viviendo como una española. Pero ese no ocurrié. Puedo tomar muchos meses o años para sentirse como un local. Incluso entonces, puedo vivir como un local, pero nunca sería un local. En este caso, he aprendido que la mejor manera para adaptar a otra cultura es para agradecer el tiempo y lugar que tiene y aprende todo lo posible. Ser más consciente del mundo que nos rodea es más importante a mí que tratar ser un local. Estos son algunos de las expectaciones y realidades que tuve en este viaje. Es imposible para explicar todos en qué he sentido, entonces voy a tratar de resumir lo mejor posible. Estudiar en el extranjero es una oportunidad única en la vida. He experimentado muchas culturas nuevas, aprendido mucho sobre de mí y he conocido algunas personas increíbles sobre la marcha. Aunque este viaje era un sueño hecho realidad, había algunas realidades duras que enfrenté. Una de las cosas principales que he aprendido es para dejar ir las cosas y relajar más, aceptar la no pasenada vida, tomar riesgos, esperar el extraño y diferente y recordar que no es el último viaje. Había más viajes en el futuro, entonces trata de hacer lo más posible. Solamente estoy un pez pequeño en un gran mar, siempre buscando para nuevas experiencias. ¡Gracias!